Hola, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, comunidad universitaria. Bienvenidos sean a otro programa más de juegos y deportes del mundo. Yo soy Neftaliza Mora, soy reportero de la Dirección General del Deporte Universitario. Es para mí un gusto, un placer que nos permitan acompañarlos hasta su casa otra tarde más de martes para hablar de un deporte que ha llegado de una parte lejana del mundo y que ahora se practica aquí en nuestro país. Con mucho éxito además, vamos a hablar de tiro con arco adaptado en W1 y W2 y también en un poquito de todos, pero sobre todo en W2 que ahora se conoce como Open. Bueno, ya iremos especificando cómo ha ido avanzando este deporte, pero para que se vayan dando una idea, les voy a poner un pequeño videíto, un fragmento nada más, ya saben, para que se vayan dando una idea. Y vayan comentándonos ahí en nuestro Facebook, en nuestra caja de comentarios de Facebook. Aquí vemos a nuestro invitado en una competencia en Santiago 2022, en los campeonatos panamericanos en esa época. Entonces, para que se den nada más, una pequeña idea de qué nos espera esta noche. Ya, ahí se los dejamos para que se queden picados. Vamos a presentar a nuestros invitados, si les parece bien. Sandy, Sandra Loza, muchas gracias por estar acá. Bienvenida. ¿Qué tal, Leftalín? Muchas gracias por la invitación. Querido Samuel, ¿cómo están? Muchísimas gracias. Un gusto, un gusto haber sido invitados. Muchas gracias Deporte UNAM. Y pues aquí, a sus órdenes, para charlar un poquito. Muchas gracias. Sandra Loza es maestra en gestión deportiva por la Universidad de La Salle. También es una profesional con 26 años de experiencia en el tiro con arco y 10 en el paratiro con arco. También fue parte de la Selección Nacional Juvenil, perdón, de 2000 a 2004. Es un gusto tenerte con nosotros, Sandra. Bienvenida. No, hombre, el gusto es mío. Muchas gracias. Y también nos acompaña, tenemos el lujo de tener en la mesa a Samuel Molina Núñez, arquero paralímpico profesional. Él actualmente está en el ranking número uno del mundo de acuerdo al World Arkery en esta categoría Open. Actual campeón panamericano de 2023. Fue allá en Santiago de Chile en los Juegos Panamericanos. Y también obtuvo el oro en el campeonato panamericano en Sao Paulo, Brasil, recientemente, hace un mes apenas. Entonces, es un gusto también estar contigo, Samuel. Bienvenido. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy agradecido por estar acá. Gracias por el espacio, maestro Sandra. Gracias por invitarme. Muchas gracias por darme la oportunidad de poder hablar un poco de lo que es mi trayectoria, lo que hemos vivido durante este tiempo trabajando con la maestra Sandra. Muchísimas gracias por el espacio. Buenas noches a todos. Pues sean bienvenidos. Muchas gracias por estar acá. Déjenos sus preguntas, sus comentarios en nuestro Facebook de Deporto Unam. Estaremos muy pendientes de lo que nos comenten. Y bueno, ya sin más preámbulo, podemos comenzar con esta charla. Mi querida Sandra, ya te presentamos un poquito, pero cuéntanos, cuéntanos muy brevemente para que nuestra comunidad te conozca un poco más. ¿Cómo comenzaste en el tiro con arco y en el tiro con arco adaptado? Bueno, pues, sí, pues, pues, vamos a retomarnos, vamos a retroceder en el tiempo. La iniciativa de los Juegos Nacionales con ADE, bueno, ahora Juegos Nacionales con ADE, antes Olimpíada Nacional, este, fue una iniciativa que se hizo en el noventa y seis, y pues ahí fue trampolín, es y ha sido trampolín de muchos excelentes deportistas. Yo creo que es una iniciativa que México ha, ha logrado, ha logrado implementar con muy buenos resultados, este, y la verdad, pues, de ahí nacimos. Mi hermana y yo, este, somos una familia de, de deportistas, de, en específico, mi mamá fue pionera del deporte sobre silla de ruedas en México, con alrededor de veintidós disciplinas deportivas, entre ellas el tiro con arco. En el año de mil novecientos noventa y ocho, la invita Gerardo Vadillo, quien era el, el gerente de Zepamex, lo que ahora es el Comité Paralímpico Mexicano, y le dijo, pues, trae, trae a tus, trae a tus niñas a practicar tiro con arco, lo que tú hiciste en tu, en tu época. Y ahí es donde conocimos esta maravillosa disciplina, pues, mi mamá, atleta de alto rendimiento, pionera del deporte sobre silla de ruedas, y, este, pues, nos metía, que a gimnasia, que a, que a tiro con arco, etcétera. Y, entonces, prácticamente, crecimos ahí en Zepamex, que ahora sí me pesa un poquito, porque no nos, no le permiten el acceso a las personas convencionales, nada más a puro paralímpico, y, pues, me da un poquito de nostalgia, porque, pues, de ahí creció y se sembró, se sembró esta semilla, que ahora se puede ver reflejada en nuestros atletas, como lo es Samuel Molina, quien ya vivió unos Juegos, este, paralímpicos, y quien está por vivir otros, quien está por vivir otros ahora en Francia. Pues, fue en ese año de 1998, en donde mi hermana, Ana Ivette Lózatenorio, servidora, pues, fuimos, este, nos, nos vimos involucradas en lo que es esta maravillosa disciplina del paratiro, del tiro con arco, y, pues, ahí el profesor Juan Curiel, quien era el iniciador, él ya tenía personas con, con discapacidad, como lo es el, 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 Juan Antonio Báez, quien ya tiraba con, que iniciamos juntos en el 98, bueno, creo, creo que le empezó unos meses antes, o, si no mal recuerdo, y de ahí, pues, de ahí del Cepamex, pues, nació, este, este, pues, todo, toda la, todo lo que ahora se ha hecho. Y te has quedado ahí en el tiro con arco, te enamoraste del tiro con arco. Sí, la verdad, jamás pensé, yo del 2000 al 2004, este, fui selección juvenil, con la, con la gran oportunidad de representar a mi país en diferentes gustas a nivel internacional, y mi hermana era de la selección mayor, ella fue, este, pues, ella sí viajaba mucho más. Entonces, este, por cuestiones, pues, de, de cuestiones de la vida, pues, uno ya define, y, pues, me, me, en 2004 decido darle prioridad a mi carrera, que era licenciatura en comercio internacional, ahí en la bancaria, en la escuela bancaria comercial, y, este, termino mi carrera, termino mis estudios, trabajé, ejercí un poco, pero en 2008 me voy a Michoacán, y en Michoacán no había, no había tiro con arco, no existía esta disciplina. Entonces, me di a la tarea de empezar a dar, yo quería entrenar, porque una vez que haces deporte, y más a ese, a ese grado, pues, ya lo, ya no lo dejas. O sea, es, yo creo que es una, ahí está una inversión que nuestros, que nuestros dirigentes, gobernantes, deben de saber, porque se te hace vicio, es como, el deporte es una droga. Entonces, yo creo que bien enfocada, yo creo que nos, nos evita vicios, nos evita muchas cosas ya. Una inversión en salud pública, han dicho, ¿no? También. Claro, claro. Entonces, me, pues, en busca de querer continuar con la sensación deportiva, que era disparar, porque ya no lo dejas. Entonces, pues, empecé a buscar un campo de tiro, y con la sorpresa de que no había. Entonces, me tocó desarrollar la disciplina en el estado de Michoacán, sin intención de querer hacerlo, ¿eh? De verdad, porque me ponía yo a entrenar, y se acercaba a la gente, con arcos. Ya ves que en Pátzcuaro venden arquitos de madera, y así. Entonces, ya les hacía yo el knocking point, o la cuerda, les hacía cuestiones ya un poquito más profesionales, o les explicaba la, con lo aprendido, ¿no? De la trayectoria profesional. Uy, se corrió la voz, entonces. Sí, pero déjate de eso. Fíjate que en el 2011, con las medallas de Aida Román, la plata, en los Juegos Olímpicos, y con la medalla de Mariana Vitia, fue un boom, así como de locos estaba. Yo creo que fue un fenómeno que vivimos a nivel nacional, a nivel México. Toda la gente quería disparar un arco. Y entonces, pues había muchísima gente. Entonces, ya dije, no, pues hay que formalizar esto, este club, estas clases. Y entonces, nos dimos a la tarea, mi mamá, que siempre me ha ayudado en... Ella es medallista paralímpica de natación, de 500 metros, pero dentro de sus actividades estaba al tiro con arco, con un noveno lugar a nivel panamericano. Y, este... Y... Entonces, ella nos... Ella me apoyó siempre, sobre todo para el deporte. Como te dije, es una inversión que nunca se deja. Entonces, siempre estuvimos inmersas en lo que el deporte respecta. Y ahorita... ¿Ahorita en qué rol estás en la CONAR? Ahorita soy entrenadora nacional de paratiro con arco. Entonces, nos dimos a la tarea. Pero ahí sacamos atletas convencionales, primeramente. Luego, en 2017... De hecho, Ángel Alvarado, de convencional, quien en 2015 empezó a ganar medallas en la Olimpiada Nacional, lo que era Juegos Nacionales con ADE, quien ganó en los Juegos conjunto con Alejandra Valencia en los Juegos de los Panamericanos, bronce, en Perú, en Lima, en 2016, creo. Entonces, ese niño salió de la Academia de Michoacán. Entonces, bien orgullosos porque sabemos que... Pues sabemos y podemos trabajar con calidad. Y en 2017, conocemos a Samuel. Fuimos a una exhibición. Mi madre y yo y los arqueros seleccionados de los Juegos Nacionales, atendiendo a una invitación del profesor Juan Antonio Concha, quien está en el municipio de Apatzingán. Y ahí conocimos a Samuel Molina. Entonces, mi mamá, pues, le estuvo platicando todo lo que el deporte adaptado, lo que el deporte paralímpico era. Y yo lo veía con un rostro de maravillado, porque dimos una exhibición en una escuela pública en donde le ponemos unos globos y se pone espectacular la exhibición. Y, pues, yo vi a Samuel así como un niño cuando le enseñas un dulce. Así que lo vi maravillado. Y de ahí... Sí, y de ahí... Perdóname, ahorita volveremos a la historia, si te parece bien. Y justo aprovechando que estamos en esta parte con Samuel, pues, me gustaría que escucharlo con tus propias palabras. Samuel, ¿cómo fue este acercamiento al tiro con Arco? Y vaya que has llegado lejos, ¿no? Ranking número uno en el mundo, campeón panamericano. ¿Qué nos puedes comentar? Sí, la verdad es que parte de la historia, como te lo está contando la maestra, la verdad es que sí fue un... pues, como una sorpresa conocer lo que se hacía en el tiro con Arco, porque yo antes nunca había conocido un Arco, nunca había visto una competencia como tal, nunca había visto una persona que lo disparaba. Entonces, yo conocí el tiro con Arco por el profesor Juan Antonio Concha, que él fue quien me hizo la primera invitación a conocer lo que era, pues, un entrenamiento de tiro con Arco. ¿Cuándo se ha estado teniendo? En la Unidad Deportiva del municipio de Paxingán, él estaba dando las clases, o está dando las clases, y por ese motivo yo conocí, o fui a dar con el tiro con Arco, gracias a Dios, la verdad es que fue una bendición. Bueno, cuando conocí la disciplina, la verdad es que me encantó. Parte de mi naturaleza creo que es siempre la precisión o la puntería, algo así, no lo sé. Y en el momento que conocí un Arco, pues, me encantó. Parte de quedarme fue algo que me enamoró en la disciplina, y pues también buscando algo que hacer en un momento de depresión, ¿no? Por motivo de mi discapacidad adquirida en un accidente, pues, tenía una depresión bastante alta. Entonces, el tiro con Arco vino como a darme ese motivo por cual seguir luchando y por cual vivir una nueva vida, la verdad. Qué maravilla. ¿Cuántos años tenías cuando conociste el tiro con Arco? Si no mal recuerdo, tenía como 35. Qué tal, ¿eh? Entonces, ahí, ahorita seguiríamos hablando de estas grandes historias, si les parece bien. Pero vamos a un poquito a retroceder en el tiempo, como dice la maestra Sandra, para hablar de la disciplina, que ahorita conoceremos un poco más de su historia. Todo empezó en la Segunda Guerra Mundial, ¿no es así? Profesora Sandra, cuéntenos un poquito. Sí, pues, básicamente, el deporte paralímpico nace como una estrategia de rehabilitación en un hospital que justo se llamaba Stockman-Denfield, en donde había soldados que adquirieron una lesión medular por la guerra. Entonces, ahí, como parte de la rehabilitación, metieron el deporte y, curiosamente, el tiro con Arco fue del primer deporte que se hizo. Ahí, esto te hablo en 1948 a 1952. Entonces, también, como dato curioso, es el primer deporte que permite a la mujer la incursión en los juegos, o sea, a nivel deportivo. Y fue hasta 1972 en donde México participa como en tiro con Arco. En la foto anterior, de hecho, aquí en México nace en la... Aquí pueden apreciar en la foto de la derecha es mi mamá, Ana María Tenorio Carapia, y está con el profesor Franco. Él era su profesor el que está parado y es ellos, esa familia, también es familia de arqueros, donde, ahora, hasta la fecha, siguen aportando sus conocimientos para el desarrollo del paratiro con Arco. Más adelante te voy a contar un poquito más. Entonces, esa foto es en la UNAM, justo la casa, ahí nació, bueno, los juegos en México, el deporte paralímpico nació en el DIF, lo que ahora es el DIF, no me recuerdo cómo se llama, antes era el INPI, y el tiro con Arco en específico, pues la UNAM siempre ha sido una institución fundamental que apoya y que tiene un campo hermoso, ojalá tengas la posibilidad las personas de conocer ese campo que está espectacular y que puedan aprovechar esa instalación. Y fue ahí donde el profesor Franco y ahora el profesor Gabriel Vera Franco, a quien mando un gran saludo, son los que siguen y continúan impulsando y promoviendo el paratiro con Arco en esto en la Ciudad de México. Con estrategias y con adaptaciones, ahorita nos vamos a adentrar más en lo que te estoy hablando de adaptaciones para que las personas con alguna discapacidad puedan ejecutar un disparo con un arco. ¿Qué tal? Pues vamos a seguir hablando de esta historia. También como un dato que me gustaría compartir a las queridas comunidades que el tiro con arco se incluyó desde la primera edición de los Juegos Paralímpicos en Roma 1960 y ha permanecido en el programa desde entonces. Entonces tiene esta gran historia el tiro con arco. pero hay una clasificación ¿no? Decíamos para para como dependiendo de la lesión ¿cierto? que hay o de la discapacidad. En todos los deportes en todos los deportes paralímpicos existe una clasificación. Esta clasificación las hacen personas expertas como médicos los oficiatras quienes toman depende la actividad depende el deporte toman cursos y capacitaciones para poder este acreditarse como clasificadores primero nacionales y luego internacionales. En el caso de tiro con arco esta clasificación consiste en un proceso que va a determinar si los atletas o las personas con discapacidad son elegibles o no para competir en el tiro con arco. Estos los agrupan depende de la lesión porque sabemos que una discapacidad pues hay diferentes o sea hay unos que tienen las lesiones en la más alta o hay unos que son amputados o hay son diferentes lesiones entonces por eso es que se requiere que sean personas calificadas para poder realizar evaluaciones físicas en donde puntean el grado de fuerza sobre todo en lo que respecta a tiro con arco. En el caso de Samuel ¿cuál sería Samuel tu explicación? El de cajón pues es W2 porque le sirve el tronco superior este tiene movimiento para existen seis clasificaciones en el para tiro con arco y entre ellas es W1 aquí tenemos creo que las las imágenes ¿no? Ajá bueno esa es la clasificación que es el examen ¿no? que es depende el tipo de discapacidad que son elegibles esta elegibilidad la da el IPC que es el comité paralímpico internacional quien ha definido diez capacidades elegibles para clasificación y la War Archery que es el organismo internacional ha determinado seis de ellas para la clasificación de tiro con arco ajá si me expliqué el IPC el el Paralympic Comité International Paralympic Comité es quien pone diez clasificaciones sin embargo War Archery escoge seis para este deporte y cada deporte tiene su clasificación como decías exacto ahora dentro dentro de estos criterios o esta evaluación pues en tiro con arco tenemos seis la primera ah es aquí lo que te decía este la primera es W1 W2 Standing ahorita las vamos a ver más adelante a lo que se refieren Standing B1 B2 y B3 que son discapacidad visual y la la clasificación la clase no elegible ahorita también les cuento porque en esa foto pueden apreciar que hay dos personas en silla de ruedas y uno que está levantado que está de pie el tira con la boca ajá se hizo una adaptación para que pudiera tensar el arco con los dientes porque pues tuvo un accidente y pues no tiene movilidad en su mano izquierda ni en su pie izquierdo sin embargo puede estar parado y disparar con la boca en el caso de la persona que está a su izquierda tiene una lesión más no más bien el de la derecha tiene una lesión que está más así más recargado es que su lesión medular está más abajo digo más arriba perdón y entonces eso permite le da menos movilidad ellos la categoría W2 y standing compiten juntos por el momento compiten juntos si quieres podemos ver la siguiente bueno la descripción de la de la de la W1 estos son arqueros que presentan discapacidades funcionales en al menos tres de las extremidades y el tronco se requiere un mínimo total de 85 puntos distribuidos para ser clasificado como W1 aquí habla de unos puntos hace cuenta que los médicos los clasificadores tienen una una batería de pruebas se hace cuenta que los ponen en cruz y les hacen exámenes de movilidad y pues ven qué tanto se pueden mover y ahí les dan un punto entonces por eso es que habla de los puntos que requieren para ser clasificados como W1 y aquí vemos en la foto a nuestro sí tenemos a Jaime Jaime y al profesor Gabriel Vera quien es nuestro mejor y representante en esa categoría de México la verdad estoy impresionada con el avance que Jaime ha tenido ya que este deporte le ha servido para rehabilitarlo o sea es impresionante la cantidad de cosas que hace este muchacho porque realmente las hace llegan a poder hasta disparar solos esta categoría permite que un auxiliar o su entrenador los ayude a montar la flecha a estar más así pero Jaime es así súper independiente y me gusta mucho cómo el tiro con arco lo ha involucrado en pues en la sociedad en todo lo que hace realmente es increíble ya hemos hablado con él y bueno haciendo el comercial los invito a escuchar el podcast de Deporte Unam de Deporte Adaptado donde escuchamos un poco su historia para que se den un poco esta idea así como dices impresionante y bueno vamos a la clase W2 si les parece bien en la clase W2 puse la foto de Samuel Molina quien pues tuvo un accidente a ver tú cuenta tu lesión Samuelito ¿qué tipo de lesión tienes para ti? bueno mi lesión es lesión medular T12 este es un poco bajo tengo pues bastante control en la parte que es el abdomen por lo cual pues me permite más movilidad en la parte de mi cintura hacia arriba tengo un poco de control también en la parte de las piernas así que pues entre comillas tengo más fortaleza para poder dominar el arco yo adquirí mi discapacidad pues en un accidente automovilístico en la ciudad de Atlanta, Georgia por azares del destino este yo era copiloto el carro volcó y perdí pues la movilidad en mis pies así que pues parte de todo ello fue que me llevó a estar aquí en esta en esta maravillosa aventura ¿qué tal? dicen que que nunca se sabe ¿no? que para para el destino entonces yo creo que estas este tipo de experiencias nos llevan a un camino inesperado como dices y te ha llevado a ti a lo más alto del tiro con arco en este caso el W2 tú tiras compuesto recurvo ¿verdad? recurvo dominar el arco y y llevarlo a hacer un disparo perfecto creo que exige bastante y me gusta esa parte me gusta el reto de mejorar y de demostrarme a mí mismo que puedo hacer las cosas día a día mucho mejor ¿cuál sería la diferencia cuéntanos para aquellos que no lo sabemos la diferencia entre el recurvo y el compuesto? bueno el recurvo para iniciar pues el recurvo te genera una fuerza desde que lo jalas siempre vas a mantener la misma tensión y por me aguantas en la parte de estar anclado la tensión del arco aumenta porque te empiezas a cansar y en la parte de la soltada liberas o jalas con solo tres dedos y en los dedos pues usas un tap que es el que te ayuda a que jales con más facilidad la cuerda y no te lastime los dedos el compuesto que es es un poco más pequeño trae poleas que las poleas son las que te ayudan a que el arco al tiempo de que lo jalas tiene un tope y tiene un descanso no sé algunos traen como el 40 o el 80% el el descanso entonces digamos que lo jalas y ya te ayuda el arco a que se queda ahí la la flecha ya no tienes que hacer la tensión tú sí exacto como el que trae el que usa Jaime ese lo estiras y llega a un tope donde ese tope te genera un descanso ese descanso tiene como un 30 o un 40% entonces te genera que sea más más suave para estar estirando y puedes aguantar un más tiempo para apuntar y hacer un tiro de mejor precisión perfecto pues ahí tenemos una la diferencia básica y bueno siguiendo con con la las clasificaciones las categorías vemos con el de standing que es de pie sí en el standing o sea una cosa son las categorías y la otra pues es la modalidad que es lo que comentabas de arco recurvo y arco compuesto estos dos afortunadamente en el paratiro con arco pueden ir a juegos paralímpicos lo que en los convencionales no sucede únicamente va el arco recurvo y en esta categoría standing son personas este que tiran de pie y tienen amputaciones como pueden ver ahí en la foto tenemos a Tiffany quien el profesor Gabriel Vera Franco de la UNAM nos ayudó con la adaptación que pueden ver en el rostro este en forma de L para que para que Tiffany pudiera disparar en este caso es un arco compuesto y pues es todo un mundo es todo mucho tiempo invertido para que pueda ejecutarse un disparo a la medida del arquero porque tenemos que medir flecha tenemos que medir libraje para ver cuánto puede soportar y conforme vayan conforme esté su desarrollo deportivo y cada arquero es distinto entonces la adaptación también es bien específica a cada uno si si hay un de por si el tiro con arco es bien personal de acuerdo a tus características físicas vas a adquirir un arco adecuado y de acuerdo a tu nivel de desarrollo tu nivel deportivo ahora pues demanda más el deporte adaptado porque como su nombre dice tenemos que crear porque no las hay adaptaciones que puedan ser útiles para que las personas con discapacidad puedan ejecutar un disparo y pues eso es la verdadera inclusión social que todos como ciudadanos debemos ejercer de ejecutar y ayudarlo para que puedan haber estos talentos como ahora los tenemos a nivel deportivo ella por ejemplo la que vemos en la foto ella dispara con la mandíbula podríamos decir no es una un hombrera el profe el profe Vera ahí no traje las fotos pero el profe Vera hicimos una él diseñó esa hombrera para que pueda jalar con el con el hombro o con la espalda y simular el el gesto técnico propio del tiro con arco que es cerrar la espalda cerrar las escápulas entonces el aparato hace que haga este movimiento para que pueda elongar para que pueda elongar el brazo del arco bien fuerte hacia el frente y libera la flecha no sé si ven el muñón de la mano derecha libera la es un mecanismo que el profesor Gabriel Vera diseñó para que pudiera liberar con el muñón como a la altura de su cintura aprieta y se abre el el se abre el soltador ajá y entonces es un mecanismo de verdad que que le ha metido mucho mucho tiempo y poco a diseñar y solamente haciendo sinergia con los entrenadores y este vamos a poder lograr crear este porque muchas veces pues sin apoyo ¿no? de ninguna institución para poder generar estos recursos o estas adaptaciones que que mucho se requiere para para seguir desarrollando el deporte a nivel a nivel México totalmente y aquí ¿qué vemos en esta foto? en esta foto vemos al atleta Pavel él también es standing pero es lo que me lo comentaba esta Tiffany es amputada del brazo y este Pavel tuvo un accidente a los 11 años y le amputaron la pierna entonces ahí quiero que vean que es la misma categoría sin embargo con diferentes estilos de de disparo pero compiten en la misma categoría bueno ellos no porque es femenil es rama lo dividen por rama femenil y varonil otra cosa que se nos pasó en relación a la modalidad la modalidad el arco compuesto va a tirar a 50 metros el objetivo y el arco recurvo va a tirar a 70 metros con una carátula con una carátula que es el papel de colores que ven de que mide 122 centímetros en donde pues el objetivo del tiro con arco es disparar la mayor cantidad de flechas al centro que es en este caso el color amarillo cinco colores que cinco colores que que ustedes van a van a poder visualizar en la carátula del arco recurvo a ver si les pongo una un videito justo de eso en el arco compuesto es a 50 metros y la y el color llega hasta el color azul obviamente con una carátula de 80 centímetros ahí está para que vean la la carátula y y bueno hasta hasta ahí tenemos la presentación pero todavía tenemos más temas y aprovecho para saludar a nuestra querida comunidad que se está manifestando con muchos saludos dice Diego Alexis González saludos desde Colombia un abrazo fuerte a Sandra y Samuel muy bellas personas nos dice Diagne Martínez Sandra excelente entrenadora Hugo Ornella saludos Blanca Estela excelente deportista y un gran ser humano saludos maestra Sandra Astrid Martín del campo también muchas gracias por estar por acá Irán Yamil saludos al panel muchas gracias por sus comentarios por sus saludos estamos muy pendientes leyéndolos y entonces ¿cómo ha evolucionado digamos el tiro con arco en el caso que nos convoca hoy pues el W2 que ahora ya se compite en Open ¿cómo es esta? como lo que decías ¿no? que solo compiten si estás de pie o sentado pueden competir juntos y ahí si se divide nada más no me quedó muy claro se divide el recurvo y el compuesto ¿pueden juntarlos o se separan? son dos modalidades distintas el arco compuesto tira a 50 metros y el arco recurvo tira a 70 metros en los Juegos Paralímpicos y pues compiten distinto o sea no se mezclan perfecto y la evolución ¿no? la evolución de este deporte no es lo mismo desde Stockman Deville ¿no? hasta ahorita claro hemos visto la tecnología inmersa en la evolución del tiro con arco ahora las flechas antes las flechas eran de madera luego fue de aluminio digo sí de aluminio luego carbón luego aleación carbón-aluminio buscando mejoras para obviamente este tener mayor precisión los arcos han evolucionado a través de los años hablando de los dos de las dos modalidades y pues la 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 tecnología ha aportado grandes avances que hacen que tengamos mejores disparos ahora los los arqueros Samuel en tu caso ¿cuál crees que sea el mayor desafío de del tiro con arco adaptado en tu caso en el recurvo ¿qué nos puedes comentar? bueno para mí yo creo que el mayor desafío que que se encuentra uno pues en lo que es el el arco recurvo es es la mentalidad yo creo que tener una capacidad mental lo suficientemente fuerte como para pues convencerte de que es un es un deporte cual lejos de de estar sufriendo en cada competencia es irlo a disfrutar es ir a divertirte es algo que te encanta hacer y muchas de las veces se nos olvida hacer eso ¿sabes? de repente nos enfrascamos en en algo otras cosas que dejamos de de disfrutarlo y empezamos a sufrir por por la competencia empezamos a sufrir por los resultados cuando pues yo creo que se tiene que disfrutar se tiene que disfrutar y y los resultados dejárselos a a Dios sabrá que poner en tu camino ¿qué tal? yo pensé que me ibas a decir pues algo algo físico ¿no? pero realmente lo dices muy bien la mentalidad es lo que lo que afecta a tiro con arco convencional a todos los deportistas yo creo que es lo que tienen que trabajar ¿no? no nada más lo físico no yo creo que en la parte en la parte física sí es muy importante la verdad entre más pues óptimo estés en la parte física si llevas un acondicionamiento físico pues bueno pues tendrás una mejor ejecución vaya tendrás un mejor desempeño en cuestión de los disparos pero pues creo que la parte mental es fundamental porque así tengas el mejor físico si tu parte mental no la tienes óptima te va a derrumbar todo hasta la fuerza que tengas vaya mi estimado y en tu caso en el recurvo ¿cuántas flechas tiras? ¿cuándo se determina el ganador? ¿cuántas flechas tiro en competencia? bueno nosotros en competencia tenemos que es el primer día que es una las rondas de clasificación que son pues rondas de seis flechas y se tira un acumulado primero hay una parte de treinta y dos y treinta y dos que es un acumulativo de setenta y digo de treinta y seis perdón que es un acumulativo de setenta y dos flechas que es el primer día y se le llama ronda de clasificación y ahí se saca una puntuación se suma la puntuación para armar las llaves que es la ronda de oro que le llaman que es uno contra uno se disparan tres flechas en cada set y por set ganado es decir si tú disparas las tres flechas en el diez que es el puntaje máximo ganas dos puntos quien acumula seis puntos primero gana el match ¿hasta cuántos sets pueden haber? hasta para los que sean necesarios si te vas a empates puedes acumular cinco cinco perfecto entonces es un desafío sobre todo me imagino en la clasificación pues cuántas horas horas te la pasa ahí tirando ¿cuánto tiempo? las horas depende de la cantidad de flechas que tenga en el entrenamiento por ejemplo nosotros en un entrenamiento el más bajo cuando regresamos de competencia estamos tirando alrededor de ciento ciento cincuenta por ahí más o menos aproximado y en el más alto pues llegamos a tirar hasta doscientas ochenta wow pues un desafío ¿no? sin duda para que nos demos una idea de que no es sencillo que es igual cualquier otro deportista ¿no? un entrenamiento muy completo Sandra para prepararlos ¿no? cómo es la preparación lo que tienen que sacrificar los chicos y chicas bueno pues es una una verdadera es un verdadero reto y pues se abre la invitación a las personas con discapacidad que hagan ejercicio porque es el único medio que nos va a mantener sanos nos va a mantener este pues en la en la sociedad como personas este productivas y proactivas el tiro con arco es una es una oportunidad y pues obviamente donde se desarrollan capacidades motrices donde se desarrollan como lo como fue en sus inicios el deporte adaptado que era para rehabilitación entonces el deporte siempre va a ayudar a fortalecernos tanto física como mentalmente entonces se ha estado haciendo a través de Waracher y Américas un esfuerzo enorme para que pueda haber mayores arqueros con discapacidad y que vean que es una oportunidad más este una oportunidad más para la para la inclusión social este deporte me 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 tiene maravillada ya que puede competir con atletas convencionales con atletas paralímpicos se ha demostrado con Samuel Molina con con Ana María Tenorio con Antonio con Antonio Váez con los referentes con Antonio Millán este te hablo de arqueros ya este de pues los los pioneros ¿no? que abrieron esto en México deporte paralímpico quienes competían este con los atletas convencionales entonces ahí es la verdadera inclusión la verdad está bien bien lindo que pueda compartir este campo campo de tiro atletas con discapacidad y atletas paralímpicos Samuel ya ha estado en podiums nacionales con atletas convencionales ellos se llevan en paralelo los juegos paralímpicos es la mismo esto que te explicó Samuel de cómo se de cómo es una competencia es la misma para los convencionales entonces es lo que van a ver ahora en juegos paralímpicos y en juegos olímpicos y los atletas paralímpicos tienen la opción de que si tienen el nivel competitivo como un convencional le pueden tienen la invitación o la libertad de tirar en el equipo convencional si es que así lo lo deciden y si no pues siguen su carrera o su trayectoria como atletas paralímpicos entonces yo creo que que a nivel mundial yo creo que es una es un pues es un panorama es realmente la verdadera inclusión y este deporte pues en su máxima esplendor ¿no? porque podemos competir con las mismas pues es el mismo formato y pues está está muy muy noble este deporte por lo que anteriormente te explicaba ¿qué tal? pues Samuel campeón panamericano por los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 y también ahora en Sao Paulo hace un mes apenas vas a ir a París 2024 ¿cuáles son las expectativas? Sí la verdad es que sobre todo feliz por por estos segundos Juegos paralímpicos creo que cuando inicié no tenía como tal pues esta visión ¿sabes? este sueño la verdad que no existía este gracias a la maestra me plantó la idea y me di cuenta que lo podíamos lograr este ahora ya estamos en nuestros segundos Juegos paralímpicos y la verdad muy emocionado este ahora en estos considero que tenemos un buen trabajo hecho hemos estado desarrollando un buen trabajo en unión con todo el equipo que nos apoya este porque la verdad es que a pesar de que pues solo ella y yo somos los que vamos a competir pero detrás de todo este trabajo pues hay un equipo enorme este tenemos muy grandes expectativas este tenemos un trabajo realizado para traernos el oro y confío en todo lo que se está haciendo de que así será México tendrá un campeón paralímpico en arco recurvo y y ese será Michoacán la verdad que tal pues ahí está ahí están las palabras Samuel Molina te deseamos todo el éxito de verdad ya ya de por sí los logros que has obtenido pues son un orgullo yo creo para para nuestro país no es fácil lo hemos visto en el deporte aquí en la universidad para los los estudiantes deportistas también estudiantes en tiro con arco que tienen alguna discapacidad y en otros deportes pues muy loable para todos ejecutarlo de esta manera esta pasión ese sacrificio muchas felicidades a a todos ustedes que lo han logrado ya estamos en la recta final del programa ya casi se nos acaba pero no sin antes hacerles la pregunta del millón Sandra comenzaría contigo que sería en qué te ha cambiado el tiro con arco adaptado desde que tomaste este camino practicándolo y como entrenadora ahora ay pues pues en todo realmente yo quería yo quería este uno tiene planes de vida ¿no? decir ay estudio esto voy a hacer esto pero yo creo que Dios te pone te pone en el camino donde está tu verdadera vocación hay que aprender a ver las señales y sobre todo agradecer todo lo que lo que se abre y lo que y lo que Dios nos ha dado a través del deporte y quisiéramos o sea tenemos un compromiso con la sociedad mexicana porque gracias a ellos estamos a donde estamos justamente ahorita estamos en en Guatemala en la ciudad de Guatemala en un campamento y este estoy bien bien contenta porque el campamento lo diseñó mi amigo Darío Noriega a quien mando un gran saludo y somos contemporáneos del 98 ¿no? de los que de los que creímos o sea él es entrenador de Guatemala sin embargo él es mexicano de los juveniles ahí se conocieron y entonces con él éramos de la selección juvenil y entonces estoy bien contenta porque ahora sé que en México hay mucho talento que nació en esa época y que lo vemos cristalizado a través de de nuestros atletas como es el caso de Eduardo Magaña del entrenador de Coahuila que es excepcional o sea hay mucho talento en México que que yo creo que ahorita estamos hay varios o sea hay una lista grande ¿no? entonces por eso es que México el esfuerzo de la profesora Aurora Bretón quien en su momento hizo el CISET quien fue mi entrenadora que mi entrenador de selección Adolfo González o sea es una es una familia que a veces estamos dispersos pero sin embargo nos llena el mismo el mismo amor ¿no? el mismo que es el tiro con arco realmente eso me llena el corazón el poder verlos el poder decir es que vivir unos sueños olímpicos es mi sueño o sea lo vemos reflejado a nuestros atletas y estamos maravillados realmente yo no podría regresar a México todo lo que el deporte me ha dado experiencias personas aprendizaje o sea es 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 maravilloso yo creo yo creo que esa es la palabra o sea increíble y yo creo que cada día y lo que estamos haciendo ahorita uniendo fuerzas yo jamás pensé trabajar con Darío para que México o sea estamos atendiendo un campamento a nivel internacional sin embargo veo la voluntad de la verdadera familia y eso me llena el corazón y sé que otros arqueros entrenadores de México que son buenísimos tienen toda la voluntad para que haya mejores resultados para México porque eso va a beneficiar a toda la sociedad de verdad totalmente a los convencionales el mayor éxito del mundo ya en julio son los Juegos Olímpicos y yo sé que tienen todo que ya lo tienen todo nada más es cuestión de que de que valoren y agradezcan el día a día y que abracen el proceso porque yo creo que todo tuvimos altas y bajas en el proceso tuvimos carencias pero sin embargo yo creo que eso nos forjó así será los completos que nos retomos así será serán unos grandes Juegos Olímpicos y Paralímpicos y en tu caso Samuel Molina ¿en qué te cambió la vida el tiro con ar? no la verdad es que a mí en lo personal el tiro con arco me ha dado un buen de cosas principalmente yo creo que un punto por el cual seguir aquí en este plano la verdad es que antes de conocerlo mi vida pues sí era un poco complicada en cuestión como te comenté de la depresión el tiro con arco me le dio un giro totalmente a la vida me dio un punto por cual seguir me dio un motivo por cual seguir viviendo me ha dado muchas muchas cosas la verdad me ha quitado algunas pero me ha dado muchas también en cuestión de amistades disfrutar alegrías no lo sé conocer poder aprender muchísimas cosas que la verdad es que nunca me imaginé poder aprender el tiro con arco me ha dado aprendizajes no solo en cuestión de técnica en cuestión de material o en cuestión de personas sino que aprendizajes que la verdad valoro muchísimo como persona me ha enseñado a ser una mejor persona un mejor ser humano y la verdad es que eso lo agradezco muchísimo tanto a las personas que me han dirigido como es la maestra Sandra su hermana Ana su mamá es invaluable la verdad hay tantas tantas cosas que te podría contar en cuestión de que el deporte me ha dado pero no tenemos el tiempo así que solo te desee decir que estoy muy muy agradecido con el deporte y la verdad no me arrepiento de de haber tomado la decisión que tomé de seguir este camino y de buscar ser un ejemplo de darle algo a México yo creo que de todo lo que nos da les agradecemos muchísimo sus palabras ya nos vamos pero les damos los últimos mensajes de nuestra comunidad María de Jesús dice felicidades saludos David Vázquez magnífico tema gracias por ilustrarnos Héctor Ramírez saludos Salmero Mero y profesandra saludos Brian García también hay inquietud por llevar el tiro con arco a las FES otras escuelas que fuera de CEU ahí está la inquietud Antonio Ismael Sierra excelente charla Sandra felicidades dice saludos a los tres un gran deporte me gusta muchísimo gracias por traernos este tema saludos amigos ahí está toda la comunidad muy feliz muy entusiasmada con este tema les agradecemos mucho Sandra a los a Samuel Molina por contarnos un poco de esta disciplina compartirnos sus experiencias y sus emociones en juegos y deportes del mundo muchas gracias al contrario muchas gracias felicidades a todos los oyentes muchas gracias gracias Samuel muchas gracias les agradezco mucho el espacio y agradecido con todos los que están pendientes de redes sociales y que han escuchado esta charla ahí está pues acérquense acérquense al deporte en la UNAM tenemos más de 90 disciplinas para la comunidad universitaria hay cursos de extensión también tiro con arco estén muy pendientes de las convocatorias para que se acerquen ahí al campo de tiro con arco el agro franco no tiene pierde ya lo escucharon ustedes les agradecemos mucho y no nos queda más que invitarlos a la próxima cita el martes a juegos y deportes del mundo y sigan toda la barra de actividades de facebook de Portunam que estén muy bien bonita noche chao gracias bye